qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal que tono min como se los había dicho en vídeos anteriores hay una playlist dentro del canal enfocado única y exclusivamente al ecosistema de bitcoin el vídeo de hoy hace parte de este ecosistema por eso quiero mostrarles dónde lo pueden encontrar y dónde pueden encontrar el resto de vídeos de este playlist y sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle sefirulike que tanto nos ayuda que la comunidad siga creciendo y que más personas puedan encontrar este contenido si usted apoya este canal y le gusta el contenido le agradezco que lo comparta con más personas para que la comunidad pueda seguir creciendo entonces sin más preámbulos entremos en el vídeo de hoy este proyecto se llama arcadico así como suena arcadico tiene tres grandes pilares fundamentales y es importante que empecemos a mirarlos hoy vamos a cubrir sólo el que si a ustedes les llama la atención esta información me lo dejan saber y con 100 100 likes que tenga el vídeo pues hacemos el el cómo de cada uno de estos tres pilares fundamentales entonces sin más preámbulos arcadico es una solución que viene a ofrecernos alternativas no digamos lo primero es contratos inteligentes como lo vemos acá con keepers nos permite tener contratos inteligentes totalmente descentralizados y con disparadores de operaciones de contratos inteligentes basados en eventos condicionales esto es arcadico keepers donde nosotros podemos hacer smart contracts para crédito y débito de acuerdo a nuestras necesidades como se los digo este es sólo el que si ustedes quieren podemos hacer un vídeo específico de cada uno el segundo pilar y para mí es uno de los más importantes es el de préstamos autopagables con arcadico aquí que hacemos nosotros podemos dejar como colateral nuestros tokens stx y acuñar una stablecoin llamada usda para poderlo usar en diferentes cadenas y poder poder hacer lo que necesitemos entonces el proceso es que mintiamos nuestro stx y a cambio tenemos este esta stablecoin llamada usd y usd y usda esto es lo que podemos hacer a través de la moneda estable de arcadico entonces simplemente nosotros ya una vez que entramos en arcadico finance podemos hacer este swap de stx por esta stablecoin la dejamos como colateral y podemos solicitar préstamos podemos hacer stake podemos hacer liquidación podemos hacer gobernanza y podemos hacer gobernanza y podemos ver aquí toda la parte de analytics que es donde pues se ve lo grande que es este proyecto la liquidez que maneja y con un total value locket ya de 17 millones 147 mil 809 dólares con apenas unos días de haber salido porque esto salió el 29 de marzo de este año entonces es bien interesante para que estos productos y estas soluciones que están saliendo en abril hay algunas que ya llevan tiempo esta está desde desde octubre del 2022 pero hay algunas soluciones como la de los préstamos basados en es en stacks que están salidas para el mes de abril entonces esto es esto es lo referente al tema de préstamos basados en dejando como colateral nuestros stacks podemos también dejar como colateral a ex btc entonces primero tendríamos que hacer el swap acá aquí también podemos armar algunas pools entonces como les digo esto es solo el que si ustedes desean podemos hacer un video específico para mostrarles cómo funciona estas son las posibles pools que podemos armar dentro de arcadico y en la cereza del pastel o con lo que terminamos estos son préstamos basados en nuestros stacks no y estos son préstamos basados en nuestro bitcoin entonces aquí podemos colocar nuestro bitcoin a trabajar sin puentes o envolturas totalmente descentralizados hay algunas soluciones de las cuales he hablado aquí en el canal de préstamos sobre bitcoin que se las he comentado como nexo y lent si usted quiere ver cómo utilizar a nexo pues puede buscar acá nexo y a lent que son dos préstamos basados en bitcoin como colateral pero el gran problema de esto es que son entidades centralizadas donde tenemos que hacer un KYC donde estamos depositando nuestro bitcoin en la wallet de un tercero por lo tanto ya no tenemos la custodia ni la protección de ese bitcoin entonces para solucionar esto y hacerlo de manera descentralizada tenemos a DLC que son préstamos nativos respaldados por bitcoin y aquí es donde podemos aprender cómo poner nuestro bitcoin a trabajar para nosotros como les digo aquí hay cuatro formas en que DLC nos permite financiar o obtener liquidez a partir de nuestro bitcoin mejor dejándolo como colateral si nos muestra pues como bitcoin siendo un activo tan valioso en la historia pues sirve como como garante para solicitar estos préstamos basados en nuestro propio bitcoin aquí básicamente nos dice que los DLCs que son discrete lock contracts fueron inventados por Tej Driha el co-creador del ID Network son firmas multi-sig que permiten pagos condicionales con bitcoin cuando dos partes entran en un DLC un tercero bitcoin atestor genera todos los resultados condicionales potenciales que los usuarios firman previamente aprueban previamente en sus respectivas billeteras más tarde cuando se conoce el resultado del bitcoin atestor da la fe de la firma correcta del acuerdo lo que permite que las partes ejecuten una transacción y esta simple lógica if then o sea si entonces o sea si se cumple esta condición entonces hacemos esto es lo suficientemente simple para mantener los beneficios de descentralización y seguridad de bitcoin mientras que es lo suficientemente poderosa para respaldar un comportamiento avanzado como el de otorgar un préstamo a lo largo de la transacción bitcoin permanece en su estado nativo y descentralizado y no necesita ser trasladado de ningún custodio a un tercero esto es lo que es interesante para todos aquellos que no queremos perder la custodia de nuestro bitcoin pero que en algún momento lleguemos a necesitar liquidez podemos utilizar nuestro bitcoin para obtener estos préstamos y aquí nos da toda la información que es importante tener en cuenta para entender cómo funciona solo un minuto lo vamos a ver y aquí nos da toda la información que es importante y aquí nos da toda la información aquí tenemos al bitcoin attestation layer que es el custodio temporal de la transacción y es el que valida si toda la transacción está bien se realiza el contrato y así de esta manera pues tenemos un contrato inteligente en el cual podemos dejar nuestro bitcoin como custodia y obtener un préstamo con ese colateral en bitcoin que dejamos entonces aquí eliminamos el riesgo de la contraparte minimizamos los ataques en línea proporcionamos seguridad en nivel base capa base de la blockchain de bitcoin y el dlc nos proporciona una forma segura para que bitcoin se use en otras cadenas inclusive podemos moverlo ahí les dejo los enlaces en la descripción del video como se los decía aquí esta es toda la documentación usted puede encontrarla en el enlace que le dejo aquí vemos que dlc btc es una representación sin custodia de bitcoin en la cadena de bloques de ethereum como funciona los contratos de registro discretos o dlc aseguran que solo los depositantes puedan acceder al bitcoin bloqueado sin riesgos de custodia de terceros porque es más seguro con un dlc btc la caja de seguridad dlc solo paga al depositante si es pirateado solo el depositante original puede recibir el depósito de btc entonces aquí hay una una alternativa con la cual este dlc btc puede usarse en plataformas defi como uniswap como maple como curb y como silo entonces aquí podemos ganar ingresos pasivos podemos invertir para ganar rendimientos tomar préstamos en defi y está toda la parte de la custodia la seguridad de blockchain y el diseño antirrobo de esta funcionalidad y estos videos pues los invito a que los vean para que usted entienda que es dlc este es el último video que vamos a ver es muy corto dlc btc a safer smarter way to use your bitcoin in defi applications dlc btc redefines wrapped bitcoin by allowing you to self-wrap your bitcoin to use in defi directly from self-custody eliminating the need for third parties dlc btc's self-wrapping design ensures that your bitcoin can only transfer back to you even if hacked the bitcoin can never be sent to any third party using dlc btc is straightforward lock your bitcoin in a dlc using a bitcoin wallet mint dlc btc in your ethereum wallet and then utilize it in defi applications like curve and abec this allows you to generate yields engage in lending and hedge your investment all while maintaining ownership of your bitcoin to get your bitcoin back just reverse the process by burning your dlc btc tokens and your bitcoin will be released back to your wallet say goodbye to third parties and embrace a safer smarter way to use your bitcoin in defi with dlc btc get ready for its launch in Q1 2024 to learn more visit our website at dlc.link join our discord channel and follow us on twitter at dlc underscore link entonces como les decía este es un servicio que fue lanzado ahorita en abril a comienzos de abril entonces para entrar en conocimiento todos ustedes pueden entrar a la página dlc.link y ahí van a encontrar toda la información de esta nueva alternativa para poder utilizar como colateral nuestro bitcoin y obtener préstamos y ya vieron el video como funciona esto este es el el gitbook en el cual nos muestra el paso a paso de como funciona dlc.link como podemos usar nuestro bitcoin y todo lo que las funcionalidades que nos ofrece esta tecnología entonces recuerden que todo arranca en arcadico.finance que estas son las tres formas en las que podemos utilizar nuestros stacks o nuestro bitcoin para utilizar para ser utilizados como garantes como colaterales de préstamos ya sea para utilizarlos dentro de la misma red de bitcoin o en las redes de ethereum por ejemplo como lo veíamos ahí y esto es bastante denso no quiero extenderme si alguno de ustedes tiene interés o si la comunidad tiene interés mejor y si hay 100 likes que nos estén diciendo queremos el video sobre la moneda estable basada en stacks o queremos un video completo sobre dlc o sobre los keepers y lo hacemos pero recuerden que la idea es que sea la comunidad la que decida y que haya respaldo porque hacer videos para que solo 150 personas los vean pues no no tiene sentido y la idea es que un canal se debe a su audiencia se debe a sus suscriptores y yo lo que quiero es traer siempre contenido de valor contenido de calidad que realmente nos sirve yo no veo la lógica de hacer videos como una gran cantidad de youtubers y canales que yo no entiendo como tienen millones de visitas o miles de visitas que es el mismo video diciendo subió bitcoin y al día siguiente bajó bitcoin subió ethereum bajó ethereum y no se aporta ningún valor ni se añade ningún conocimiento nuevo a esto pero en fin no se todavía no logro entender como es la dinámica del consumidor de videos cripto pero pues pienso que información importante como esta de ver como está cambiando todo el ecosistema bitcoin sería genial poderla consumir poderla conocer las alternativas nuevas como lo hemos visto con stellar con cubic con edera pero pues no sé ahí todavía me falta quizás entendimiento de ver cómo es que un usuario dentro de youtube busca la información accede a ella porque realmente no entiendo como canales que no aportan nada de valor son miles de visitas y miles de seguidores pero bueno en fin sigo fiel a mi filosofía que es traer y compartir con ustedes conocimiento e información de mucho valor para el que la quiera consumir y el que la quiera usar y el que la quiera validar con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos